Música Oye ma Que hija Y estas pastillas que? Todavía sirven? Ah no son las de las que me tomé el año pasado No pues gracias Voy a tirar a la taza del baño No espérate sabes que el departamento de policía aquí de Saint Saint Tiene un lugar donde las puedes desechar No no sabía Esta abierta las 24 horas No te pregunta de nada Nomás las vas, entras, las echas y ya Entonces no me van a hacer preguntas No No pues muchas gracias hija No 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 me las sabía No si ma No 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 me las sabía Gan Dinge No 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 me las sabía No 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 me las sabía